Y me vuelan, y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a hacer spots, como no, volvemos con spots y madre mía lo que os traigo hoy, os traigo un truquito, además vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con flores, un truco que va muy guay para pusear en algún directo lo he usado y la verdad es que da buen resultado, es un truco gracioso y vale pues para algunas ventanas en concreto no lo podéis usar en todas pero si en la gran mayoría de ventanas quedan directamente a punto sobre todo o donde penséis que puede haber un enemigo campeando os explico, vamos a lanzar los drones de flores y van a baitear al enemigo mientras que nosotros atacamos sin ningún problema lo podemos hacer o bien combinándolo con gym, con flashes, con capitao, podemos hacer la combinación con muchísima gente pero bueno si que es verdad que el propio flores lo puede hacer solo, entonces vamos a suponer vale aquí vamos a usarlo por ejemplo, pues donde podríamos usarlo en, pues vamos a, mira para no irnos muy lejos ya os digo se puede usar en muchas ventanas, en la de consulado, en la de clubhouse, en muchísimas vale pero nosotros por ejemplo vamos a usar esta, entonces vamos a suponer, ok, vamos a suponer por ejemplo que el drone este es el enemigo, vale, el enemigo está aquí, supongamos bien pues vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a pegar un tiro aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale, siete, ocho, nueve bueno, la idea más que tiros es romper esto, vale, y una vez que lo hayamos roto, como veis ya tenemos la opción de bauter bueno, no he cargado soy atacante, pero bueno, con romper las dos líneas superiores, por así decirlo, de una ventana la podemos dejar preparada para saltar, vale, vamos a cambiar un momento el sitio, vamos a imaginar que el enemigo está pues aquí, entonces lo he dicho, vamos a romper una, dos, vale, la tercera, rompemos la cuarta, la quinta y ojo, la sexta madera, vale, y ya está la ventana preparada para saltar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente y es que vamos a coger un drone, vamos a adquirir el drone por aquí vamos a soltarlo, lo tiramos aquí y vamos a tirar otro, ok, si queremos, bueno, espérate, es que, espérate que me está saliendo, me he puesto nervioso, vale, lo dicho, cogemos el drone, lo tiramos, vale joder, es que, joder, no me lo puedo creer, tío, justo se me está quedando, bueno, que se vaya por ahí me está quedando justo ahí atascado, vale, tiramos el drone, justo, justo, justo se ha quedado atascado, vale lo lanzamos aquí en esa posición, por ejemplo, y este lo vamos a tirar mirando hacia la izquierda y una vez hecho eso, lo que hacemos es que rompemos, terminamos de romper la ventana, entran los drones y ya podemos entrar nosotros detrás, y como veis, los drones hacen su función, uno explota por ahí el otro explota por acá, y nosotros podíamos pusear, es un poco el truco, vale, no me ha salido tan bien como querría haberos enseñado, pero más o menos la idea la veis, ¿no? cuál es un poco el truco que vamos a aplicar y es que van a entrar los drones y detrás nosotros, y encima podemos tirar, yo creo que hasta tres drones podemos llegar a colocar, no me la he querido jugar, pero podemos colocar hasta tres drones podemos estar con un sledge aquí esperando para dar el martillazo y que entren los drones del tirón o sea, es un truco muy básico y es una sorpresa muy vasta a los enemigos porque de pronto les van a aparecer 44 drones y va a entrar gente detrás y bueno, es una pasada para entrar rápido a punto, lo podéis hacer con un colega o solos o en un equipo de cinco o de cuatro así que bueno, es un truco que yo creo que es muy divertido de usar vead de chicha, porque ya os digo que podéis incluso dirigir más o menos hacia donde queráis que vayan los drones la planta de abajo hubiese sido más cómodo, pero bueno, aquí arriba yo creo que ha quedado bastante claro y lo podéis usar en cualquier ventana, ¿vale? podéis usarlo también por ejemplo en esta que tenemos aquí fuera o en cualquiera, ¿ok? dejar simplemente la ventana preparada para o bien entrar detrás de los drones porque podéis entrar saltando o bien romperla tiros y entrar, como queráis ¿ok? yo os he enseñado las dos formas así que nada, ese es el spot y ahí vamos con el siguiente y bueno, vamos ahora con un spot que yo no sé si he traído ya la verdad es que tengo duda, pero bueno, como vamos a hacer dos spots con IANA pues vamos a repasar este primero para consulado, para meter el drone de IANA sin mucho problema ok, vamos por allá Dios, que accesorio más feo de... de... bueno, para la empuñadura y demás bueno, a ver, no es feo del todo, pero me parece demasiado simplón en el caso, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a venir por aquí vamos a subirnos a esto de aquí vamos a subirnos aquí ¿vale? y ahora sí vamos a tirar nuestro hologramilla que saldrá aquí, hola, este soy yo doble ok, y lo que vamos a hacer va a ser exactamente fallar, ¿vale? fallar es lo que vamos a hacer pero vamos, la idea podéis... no os falta que os subáis pero bueno, es para ahorrar tiempo ok, ahí está, saltamos de aquí y como podéis ver, podemos, wow, dropearnos y ya explorar la zona sin problema ok, ya os digo, podéis hacerlo desde aquí abajo si no queréis subiros encima de la... de este cacharro pero bueno, sin rayar simplemente os podéis subir para ahorrar tiempo y una vez que estéis aquí, pues ya veis que no es muy difícil es lo que voy a hacer, dropearse por aquí para ver dónde están los enemigos y demás está bastante guay este truquito de Ianna y os voy a enseñar uno muy parecido en el mapa de café bueno, vamos allá este, a ver, es un poco más pipilla, ¿no? podríamos decir, en plan de flipado porque al final es muy facherito porque al final podéis directamente soltar el holograma por la claraboya ¿vale? yo voy a hacerlo de forma cool guay pero yo os digo que podéis simplemente subir aquí arriba coger el holograma soltarlo y tirarlo por la claraboya pero, bueno, esta es una opción un poco más chula ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a venirnos aquí vamos a subirnos en esta zona y aquí vamos a buscar la opción que nos dé para ahí está, tirar el holograma encima de esto ¿vale? y una vez que estemos aquí pues podemos ver inclusive si hay alguien aquí ¿vale? que nos va a dar la info es la única forma de verlo con el holograma y aquí ya, pues ya os digo podéis hacer un poco aquí de parkour trick no me ha salido bueno, podréis hacer parkour trick si no sois tan torpes como yo que me he caído y ya os digo que podéis dropear el holograma por esta zona pero bueno lo dicho tampoco es algo que yo que sé que sea 100% necesario de hacer simplemente pues eso si queréis ver si hay alguien en segunda de platos ¿no? que se le llama esa posición para que veáis aprendiéndoslas pues podéis hacerlo ¿vale? y esto también lo difícil ahora me ha salido la primera pero es un poco complicado es colocar el holograma así que nada quedaros con la coplilla uy espérate ¿lo han parcheado? pues igual lo han parcheado con la última actualización es que esto lo hacía antes de que comenzase la season me acabo de quedar loco pero bueno sirve para ver lo de platos que os he dicho pues parece que han puesto una pared invisible aquí y no se puede no se puede no se puede saltar bueno pues nada pues saltáis por aquí el holograma yo os digo si queréis ver si hay alguien en platos podéis para yo que sé luego por ejemplo pues podéis hacerle el truco del almendruco que es básicamente tú vienes aquí le quitáis los jaggers con flashes o con lo que sea ok tú miras si hay alguien y dices oh bueno me ha caído vale miras si hay alguien y dices oh vaya hay un enemigo en platos bueno pues ya lo sé entonces ya sabes que tienes que tirar una piñita ahí de rebote para que te caiga ahí está perfecto ¿dónde está él? pero bueno esos ya son trucos ya era mi truco vamos con el siguiente spot es curioso pero me estoy dando cuenta de que este es de los pocos vídeos de spots donde hay muchos spots de atacante generalmente suena ser en defensa de hecho después de este vamos a hacer el último que será en ya os digo será en defensa pero prácticamente todos no todos han sido en ataque ¿no? porque bueno podéis usarlos en defensa algunos pero o no no ¿qué demonios? han sido ya en ataque no no prácticamente todos en ataque curioso curioso no suele ser así el caso ¿qué vamos a hacer? típico que estéis jugando banco ¿vale? os toca banco os han reventado abajo la defensa os han reventado arriba la defensa y os toca atacar aquí ¿vale? y bueno pues no sabéis cómo atacar pues os voy a dar un pequeño truquito para plantar ese dax de forma fácil sencilla y que con un compañero lo podéis hacer fácil o sea que para Duoku os sirve entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno ya que estamos aquí os enseño esto que los directos os enseño siempre pero bueno que sepáis que si nos inclinamos aquí podemos romper la cámara de la tercera primera segunda la tercera ventana un poquito más adelante de los volardos estos podemos romper la cámara que está dentro de banco que molesta muchísimo ¿vale? en el main lobby así que nada ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a entrar aquí vamos a con un compañero a limpiar un poquito esto lo droneamos bien y cuando tengamos acceso aquí generalmente estas paredes no suelen estar electrificadas se suele electrificar con bandit o con kai estas dos y estas tres y estas se suelen abandonar ¿sabéis qué pasa? que aquí hay una impresora que nos da cobertura si conseguimos brichear ¿vale? entonces si conseguimos entrar aquí con una nomad cortar las espaldas y hacer lo siguiente que es que ponemos cuatro pellets y abrimos aquí en chiquitito vamos a poder hacer una liada bastante 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 basta ¿ok? y es que fijaros abrimos no sé si han puesto los pellets esos esto que os enseñé hace mucho que podéis abrir para que entre una persona pero creo que lo he puesto mal que lo he puesto fatal ¿vale? entonces nada simplemente bueno vamos a abrir un poco más es que soy imbécil pero bueno podéis abrir con cuatro y cuatro ¿ok? arriba y abajo y lo he dicho si bricheáis aquí y luego además para que vuestro compañero le bricheáis aquí y os ayude a vuestro compañero le bricheáis aquí y os va a poder ayudar además los enemigos van a ver que abrís esto y se van a mosquear pero lo que no van a saber es que podéis aquí está entrar aquí y plantar en este hueco generalmente los defensores suelen tener esto uy he hecho un corazón tener esto conectado pero hay muchas veces que se les olvida o que conectan aquí en lugar de en este lado entonces en cualquier caso vuestro compañero os puede cubrir desde aquí ¿vale? cubre este pasillo y vosotros tranquilamente podéis plantar esta zona ¿vale? tenéis que tener cuidado que no os pase esto que acaba de ocurrir que es que se rompe este hueco pero como veis el planta aquí es relativamente sencillo porque os cubre la impresora y los que estén aquí tienen que tirar o bien c4 o exponerse y vuestro compañero puede cubriros ya os digo si tenéis aquí a uno o por aquí os puede cubrir sin mucho problema así que quedaros con el truquito para el plante en este hueco porque parece que no es una tontería pero oye ayuda bastante y ya si por asomo tenéis dos breachers y conseguís plantar tranquilamente y romper el kite y abrir aquí ¿vale? podéis lo dicho romper esto con un pepo y ya cubrís la bomba desde las escaderas o sea una locura ¿vale? podéis cubrir la bomba desde aquí que ya os digo que sería pues muy desobrado ¿vale? podéis cubrirla desde aquí y es un canteo pero bueno esto es una pequeña strat que os estoy explicando así que podéis hacer un poco en solo Q o Duo Q porque como bueno podría traer esta strat en 5Q como en los vídeos que hago strats pero como me parece que es bastante sencillita la podéis hacer vosotros solo es que por cierto a ver si os traigo la de la de Oregón la strat de Oregón que yo creo que está super guay cuando juegas 5Q o incluso 4Q no hace falta surfing bueno vamos con el último y acabamos con este ángulo más viejo que el mear de pie pero ha sido funcionando muy bien si nos tomamos aquí y hacemos así pum si no le damos al hierro madre mía me gusta que se pone mañana y no he dormido bien vale le damos justamente a esta zona como podéis ver podemos generar un angulillo bueno en este caso estoy con la boss pero podéis hacerlo con cualquier arma ¿ok? generamos un ángulo muy vasto hacia la puerta principal que vamos a abrir ahora mismito para que veáis bien ratatatata ahí está la reventamos y como podéis ahora apreciar vamos a ir recarga si señor vale tenemos un ángulo muy fino hacia la puerta y por supuesto los que están en la puerta vais a ver que no ven un cagao y más si tenemos la hatch abierta que suele ser uno de los puntos fuertes de esta defensa bueno si madre mía todo por la mañana y no se abre las cosas vale si tenemos la hatch abierta lo más seguro es que ellos miren aquí y no eso ¿quién va a mirar ahí? o sea es ridículo no hay ángulo pero sí desde ahí podríamos morir ahora mismo así que nada quedaos con ese ángulo también para defender esta zona de consulado que la verdad es que está muy fuerte y esto ya lo parchearon yo creo que esto lo parchearon también pero lo podemos traer ah no pues mira no lo han parcheado bueno también que sepáis que podéis por aquí generar ángulos que también son bastante 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 frescos debajo justo de este mueble entonces nada simplemente será que busquéis el hueco en el que más cómodo os sentáis por ejemplo aquí podría ser ahí está es que justo le está dando hierro este que como veis también os genera un pixel bien majete así que nada aquí tenéis todos esos spots espero que os hayan molado muchísimo y nos vemos gente en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau